Yo heredé un consultorio de un médico que era un médico cirugano, apasionado por la innovación y apasionado por la enseñanza. Y este médico, aparte de haberme heredado su apellido, me heredó su consultorio. Y ahí en su consultorio yo encontré algo que les quiero compartir el día de hoy. Y decía así en un cuadrito que estaba en la pareja, penosa profesión es el ejercicio de la medicina. Exige una entrega sin descanso en la lucha contra la muerte, siniestro enemigo que cuando huye, sólo él, médico, sabe qué tan cerca estuvo. Y cuando vence, nos deja la duda si existió suficiente acierto para combatirla. Nunca encontré porque ni siquiera decía anónimo, pero lo traigo a oración para terminar puntualizando. que tenemos una coyuntura muy especial en nuestro estado. Cuando la gente se pregunta cuál ha sido el cambio una vez que la administración del licenciado Gavino Cue ha logrado mover los andamiajes del gobierno en nuestro estado. No solamente han sido cambios constitucionales, no solamente es el hecho que hoy ha quedado Oaxaca vacunada contra el abuso del poder. Ha sido también que tenemos la fortuna de tener un gobernador sanitarista. Porque cada vez que el gobernador inaugura un relleno sanitario, un sistema de agua potable, una planta de tratamiento de agua, una vivienda, un piso firme, una carretera, un puente, cada vez que eso hace el gobernador, en realidad está haciendo tareas de salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!